hola cómo están buenas tardes bienvenidos a mi canal de marina cocina se acuerdan que hace poco les hice la receta de la crema pastelera muchos me pidieron por favor que diera el brazo de gitano la crema pastelera pues ya está en mi canal si quieren ver cómo hacerla les dejo el link en la descripción para que la vayan a ver y bueno miren ahora lo que vamos a hacer es el bizcocho vamos a necesitar cuatro huevos los cuales vamos a separar las las claras claras 4 y 4 yemas una pizca de sal una cucharada de vainilla 100 gramos de azúcar 100 gramos de harina para el decorado vamos a necesitar azúcar glas canela al gusto molida y bueno esto de la crema pastelera que ya la tengo aquí ya la preparé yo desde anoche esa se la vamos a untar al pan entonces ahorita lo que vamos a hacer vamos a pedirle a ellos que si quiere pasar a ayudar hola ya vine de pinche que bueno mi amor me da gusto que estoy conmigo mira vamos a hacer no sé qué es brazo de gitano bueno ahorita lo vamos a hacer porque se llama brazo pues porque tiene la forma como de un brazo y ahorita lo vas a ver mira lo que vamos a hacer primero mire vamos a calentar primero el horno pónganlo a calentar a 180 grados unos 10 minutitos más o menos o 15 y mientras tanto dios se va a tocar batir las claras a temperatura media hasta que esponje como que temperatura o sea mira esto a esto le vamos a poner la pizca de sal y bajando la velocidad miren ya está a punto de nieve ya quedaron las claras vean cómo quedan ahora yo aquí en este otro recipiente vas a batir los los huevos o sea lo que las yemas le vamos a ir echando el azúcar le vamos a poner la vainilla también ahora lo que vas a hacer vas a colar en la harina o sea la vas a tamizar eso así o si quieres que hay una cuchara es lo mismo que servir es lo mismo tamizar o cernil es lo mismo si quieres con una cuchara más fácil esto lo voy a batir sí claro y no le echar la harina así no tiene que ser tamizada porque pues porque si nada menos porque si explica me ya sabes que una es tonta para la cocina no eres tonta sí sí claro que no sí sí porque tiene que ser así aún para que no se hagan grumos o sea es mejor que esté finita la harina lo que vas a hacer lo que le vas no pero antes de que la pagues le va subiendo para que se vaya saliendo en la base que no quede tanto en las aspas porque si la bajas así la sacas pues se le queda todo ya que están le quitando ahora lo que vas a hacer mi amor las claras la vas a vaciar aquí y en forma envolvente con la palita las vas a así que a remover no tengo ni idea de que es forma envolvente pero o sea así como que le das envolviendo es muy fácil de hacer este brazo de gitano esto no lleva este matequilla no lleva leche es el puro bizcocho el puro pan y el relleno que va a ir con la crema pastelera otro día le voy a hacer un rollo de chocolate o un brazo de gitano de chocolate también le debo también el tronco de chocolate bueno es que hay tantos con chocolate que ya no a mí como me encanta el chocolate en la parte de abajo está bien ahora lo que vas a hacer mejor fíjate lo tienes que ir vaciando mi amor puedes pero se tiene que extender en toda la charola se le pone un papel cera a una charola y se le va extendiendo así mira bueno vela vela vaciando tú la vas haciendo todo alrededor y vas como que lo siento pegajoso será que no lo batiste bien o que ni para batir sirve eso no yo no dije eso dice ruflash le puedo mandar una reja de mangos aquí muchas gracias mi amor claro que sí qué lindo muchas gracias ya no si ahora lo que vas a hacer lo vas a extender con la misma esa como que le extiendes alrededor habrá receta para el día del padre dice andrea sí con mucho gusto claro que sí ha pensado en abrir un restaurante pues sí lo he pensado pero pues joda pero sí es esclavizado la verdad y es que luego faltan los pues ahora sí que los meseros y es todo un rollo ahí algún secreto de cocina importante para un principiante pues que empieces por lo más sencillo poco a poco yo yo les quiero dar un consejo a ver cáguenla ay no sea grosera yo sé pues mamá sólo cometiendo errores aprendes porque lo que lo que se ve aquí parece muy fácil pero ya cuando lo intentes hacer en tu casa ya no es fácil tiene que estar bien esparcido yo no tengo tanta confianza pues no es no es cosa del otro mundo ya el horno ya está caliente y lo vamos a meter esto aproximadamente 10 minutos pueden ser 11 12 minutos y vamos a esperar unos 10 minutos bueno miren ya está aquí el pan ya salió ahorita lo que hay que hacer esto lo vamos a voltear a una servilleta de trapo de cuidado porque como está caliente le quitan el papel ahora lo que se va a hacer lo quieres hacer tú mi amor enrollarlo si quieres tienes que enrollarlo así mira como no lo vamos a rellenar de nada todavía no hay que enrollarlo lo enrollan así y lo dejan un rato unos 20 minutos a que se enfríe 20 minutos media hora y ya ya que se enfríe pues ya lo podemos le podemos echar la crema pastelera y lo adornamos oigan ya ya está esto este les recomiendo que en una charola o en el refractario lo que vayan a usar pongan mantequilla abajo y un poquito de harina para que no se les llegue a pegar otra lo que vas a hacer mi amor tienes que irle juntando aquí todo pero en procura que las orillas no 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 mucho para que no se salen tú échale 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 bastantito ustedes si échan la mantequilla porque aquí no le echamos no le echamos y por no le echamos me refiero a mi mamá échale bastante échale pero sobre todo 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 claro sí para que quede rico ahorita lo que vas a hacer este quieres ponerle nuez un poquito ahí ahí no pero si no le quiere poder no es no le pongan cuánto lo que tú quieras puedes comer no es yo no voy a comer nada más y esto tiene yemas la castellera ahora con mucho cuidado le va a decir es que como no le pusimos mantequilla pero así como que le vas enrollando tuve el enrollando es que la mantequilla si es que tiene que poner mantequilla para que no se pegue la masa mantequilla y un poquito de harina si quieren o la pura mantequilla ya no se pega ahí está más o menos esto este pero la cosa es que como no tiene no le pusimos mantequilla se nos va a pegar ya rápido lo pasamos a ver 2 1 2 y 3 es una cirugía vamos a pasar al paciente de un lado para ahorita lo que vamos a hacer le vas a echar este azúcar aquí con esto mi amor con esto lo tienes que como si lo fueras a ver le vas haciendo así recuerden echarle mantequilla a la charola para que no se les pegue la el pan ahora este le puedes poner si quieres canela molida o un poquitín así como que eso no ponemos una cereza en medio a la mitad y otra acá y otra acá digo ya ustedes quieren adornarlo con lo que quieran no es necesario que le pongan que no es hoy estas cosas es para adorno más que nada entonces que tú dices de acá o de allá para que no se les salga la crema quieres un cuchillo bueno imagínense que lo sirven bien nunca había probado esto sabe rico me gusta tú lo hiciste por eso te gusta porque cuando lo hago yo no haces caras nada más listo guácala quedó bien feo se ve que te quedó bien rico pues ojalá que puedan hacer este vídeo está bien rica esta receta otro día les voy a hacer un raso de gitano puede ser o un rollo de chocolate y bueno sigan en sus redes a jocelyn denle like si les gustó el vídeo compartan háganme sus comentarios sigan en mis redes suscríbanse a nuestros canales y nos vemos hasta la próxima con otra nueva receta cuídense los quiero bendiciones bye bye ahora sí tanto pinche gimnasio para que aquí me venga a doler todo un saludo